Un destacado tercer lugar obtuvo Antofagasta Minerals, superando a empresas como BHP Billiton, Banco de Chile y CCU en el premio Las Empresas Más Admiradas 2013. Sondeo que anualmente realizan Diario Financiero y PricewaterhouseCoopers, con el objetivo de reconocer los modelos de gestión de los participantes, además del aporte que las empresas realizan al desarrollo del país. Gran incentivo para nosotros, especialmente en un periodo más complejo, donde vamos a tener más desafíos, desafíos de costos, desafíos de precios. Lo que queremos es poder seguir teniendo un buen desempeño y poder seguir creciendo. La estrategia de negocios, la solidez financiera y los resultados, la calidad de sus productos y servicios, además de la calidad del personal y sus ejecutivos, fueron las áreas mejor evaluadas por los 4.000 ejecutivos consultados y que dieron al grupo minero un promedio de 6,2. Yo encuentro que ahí ha estado Antofagasta Minerals entre las tres primeras empresas más admiradas de Chile, algo sobresaliente. Han sabido hacer crecer y madurar la aproximación que tienen con las comunidades y con la sociedad como un todo. Creo que Antofagasta Minerals ha sido una empresa que años atrás entiendo que había sacado lugares más abajo, que no había estado nunca en tercer lugar y lo que yo esperaría es que llegara al primer lugar. Felicitamos a todos quienes son parte del grupo minero y que sin duda han contribuido con su trabajo y profesionalización.